Este jueves en el pabellón Tuzo tuvo lugar la conferencia de prensa abierta a los medios de comunicación, donde estuvo el zaguero central Alexis Peña Canterano Tuzo, quien señaló por supuesto la importancia del partido de este sábado contra la Fira de León, donde la victoria podría acercar demasiado el equipo de los Tuzos rumbo a la Liguilla, además de reconocer que siempre se le quiere ganar al equipo del Bajío Mexicano. Si no se llegara a calificar y bueno es triste y como canterano también, bueno yo quisiera jugar en la Liguilla y creo que a mis compañeros igual, sería un golpe duro también para todos, pero pues bueno nosotros tenemos que hacer lo nuestro el sábado y ya lo demás veremos. Si calificamos igual depende de nosotros, de los puntos que hicimos y si no igual sería consecuencia de nuestros mismos puntos. No pues es triste también el saber que a lo mejor tuvimos la oportunidad de contra Atlas, ya no depender de nadie más que de nosotros, pero bueno eso ya pasó, ya no podemos hacer nada atrás y creo que ahora tenemos que ganar nada más para ver si se nos dan los resultados. Si existe una gran rivalidad, pues somos del mismo grupo y creo que pues buscamos lo mismo. Como dice, es importante para nosotros ganar porque pues dando los resultados estaremos en Liguilla, creo ellos no juegan nada y entonces nosotros tenemos que salir a matar o morir en la cancha. Estas fueron las palabras de Alexis Peña como canterano Tuzo, le gustaría entrar a la Liguilla Mexicana y disputar por el título de la Liga MX, por supuesto que el sábado después del encuentro ya tendremos la respuesta, si es que Pachuca se cuela entre los ocho primeros de la Liguilla Mexicana. En cámara Gabriel Ramírez, Juan Pablo Díaz, el reporte del día para Tuzos TV. Síguenos en Tuzo Oficial en Instagram y entérate de qué pasa día a día con los Tuzos.